Muy buenas tardes. Los problemas que vamos a ver son de semejanza y proporcionalidad. Para eso vamos a pasar con el primero. En el primero nos dice lo siguiente. Nos muestran cuatro rectas paralelas entre sí y nos piden calcular la relación de dos segmentos. Siendo que este producto de segmentos nos da 36 y este producto de otros segmentos, 12. Bueno, lo primero hay que notar qué es lo que nos piden. Nos están pidiendo AB y PQ. De acuerdo. La relación entre ellos. Entonces, primero lo que vamos a hacer es, Bc lo vamos a relacionar con QR. Sabemos por el teorema de Tales, que AB sería PQ, que es lo que nos están pidiendo, como Bc es AQR. Y no solo eso, también es ACD como SRS. Es simple. Vemos los segmentos que están a la izquierda, y son como los de la derecha, pero en la proporción. AB, PQ, Bc, QR, CD, RS. Así de esta manera. Entonces, esto es lo que nos están pidiendo, X. Pero, lo que se puede hacer aquí es un truco. Que, por ejemplo, Bc sobre QR es X. Pero, si multiplicamos ambos lados por X, no pasaría nada, ¿verdad? Pero, este X también es CD sobre RS. Y es lo que puedo aprovechar. Y si luego me doy cuenta, ¿dónde he visto Bc por CD? Aquí arriba, 36. Entonces, en el numerador, 36. Mientras que en el denominador, QR por RS, 12. De acuerdo. Y esto, simplificando, 3. Pero, 3 sería igual a X cuadrado. O sea que, X, por ser una razón positiva, debe salir raíz de 3. Un ejercicio muy simple. El siguiente dice, en un triángulo ABC, cuyo ángulo B mide 120 grados. Ya nos están dando la longitud de AB y BC. Recuerda la longitud del segmento de ciclista interino, trazada en el vértice B. De acuerdo. Entonces, ponemos a AB. Una longitud de 4. Y luego, un ángulo de 120 grados. Más o menos por acá. Entonces, este sería 120 grados. ¿Verdad? Y después, este sería el punto C. Pero B se mide 6. Entonces, por acá. Un poco más. Aquí se hace. Y aquí cerramos el triángulo. Ya. Después nos dice el bisectriz interior trazada desde el vértice B. Si eso es 120, la bisectriz lo va a dividir en 2. Entonces, 120 entre 2, 60. 60 se reparte a ambos lados. Ya está. 60 grados, 60 grados. ¿Y qué nos están pidiendo? La longitud de ese segmento. Llamémoslo H. Nos están pidiendo VH. ¿Y cómo hacemos esto? Una opción podría ser, extendemos por aquí. Y formamos un ángulo recto. Aquí faltaría 60 grados. Y tendríamos un notable. 6. Aquí vendría 3. Y aquí vendría 3 raíz de 3. ¿Verdad? Ya fue. ¿Y ahora qué? El triángulo de Pitágoras. Vemos aquí abajo 7 y aquí 3 raíz de 3. Entonces, elevamos al cuadrado. ¿Qué tal cuadrado? Más 3 al cuadrado por 3. 27. Esto sería 49 más 27. Esto es 6, 4, 2, 76. Pero esto es 4. Esto de aquí. Veamos. ¿Se puede descomponer? Tiene mitad. 37. No, 38. 38 también tiene mitad. Entonces, seguimos sacando mitad y sería 4 por 19. 4 por 19. Si a esto le sacamos una raíz cuadrada, quedaría aquí arriba 2 raíz de 19. Toda la latitud hace. Muy bien. Pero recordemos que la bisectriz tiene un caso especial. Que hay una proporción. Si esto es 4 y este 6, entonces estos segmentos también deben ser proporcionales a 4 y a 6. Por eso, por una constante. Pero aquí arriba deben sumar 2 raíz de 19. Entonces, 4 y 6 nos dan 10. Entonces, sería esto sobre 10 y luego por 4. Ahora, ya. Pero, también recordemos de las relaciones métricas, que para hallar este segmento, podemos hacer el siguiente teorema. 10 al cuadrado sería 4 por 6 menos 4k por 6k. 4k por 6k. Y esto nos daría igual a 24 por 1 menos k al cuadrado. Pero este k al cuadrado lo tenemos que obtener de aquí. De lo que está ahí arriba. Sumando, 6 más 4 es 10k. Debe medir 2 raíz de 19. Entonces, k al cuadrado, ¿cuánto valdría? Aquí sería 25. Y aquí sería 19. Entonces, sería 19 sobre 25. 24 por 1 menos 19 sobre 25. 25 menos 19 sería 6. Entonces, esto es x al cuadrado. Saquémosle la raíz cuadrada. x, 4, 6. Entonces, 4 sale como 2. El 6 sale como 6. El 25 sale como 6. Esto lo multiplicamos por 2. Y esto lo multiplicamos por 2. 4 por 6, 24. Y entre 10, 2.4. O 2,4. Y es lo que tenemos aquí. Ya hallamos esa longitud. Sigamos. En el siguiente problema nos dice un cuadrilátero ABCD. Pero con la particularidad de que el ángulo ABC es también el ángulo BCD. Entonces, bajemos. A, B, C. Vamos a hacer así. De acuerdo. ¿Qué más nos dice? Que se prolonga BC. ¿Y qué más se prolonga AD? De tal manera que se intersectan en E. Si se intersectan, ¿de acuerdo? Se intersectan en el punto E. Tienes la prolongación de AD y la prolongación de BC. Hemos dicho que estos ángulos son iguales. Entonces, alfa, alfa. ¿Qué más se puede hacer? Marcar los segmentos. CD mide 2. AD mide 3. No, AD mide 4. Nos están preguntando por DE. Entonces, X. Y esto, AD mide 3. Pero, ¿qué podemos hacer aquí? Si esto es una prolongación, podemos hacerla paralela. La paralela ABC. Si esto es 3, entonces lo divide en 2 y en 1. Y por ser paralelas, el ángulo corresponde hasta aquí. Alfa. Vemos aquí que el ángulo A, llamémoslo Vita, vemos dos triángulos semejantes, ¿no? Vemos el triángulo A, llamémoslo este, un H. Entonces, el triángulo A, H, D, es semejante al triángulo AB. ¿Quién tiene Vita y luego alfa? Digamos así, Vita, AB. ¿Y en dónde está cerrando el triángulo? En E. Esos dos triángulos son semejantes. Entonces, ahí tenemos que aplicar la semejanza. Si esto es, si 1 le corresponde al lado de la izquierda y a la derecha tienes 4, o sea, el 1 se ha multiplicado por 4. Ahora vemos en el triángulo grande. Si aquí a la izquierda tienes 3, debes multiplicar por 4 para obtener el de la derecha. Entonces, 3 por 4 sería 12. Pero todo ese lado es A, X. A, X igual a 12, pero también es 4 más X. Y entonces, X que nos resultaría, nos resultaría 8. Pero efectivamente, en este caso, en este problema, no encontramos ninguna clave. Pero ya hemos demostrado, o ya hemos aplicado todo lo que nos han dicho en el negociado. De acuerdo. Pasemos por el siguiente. Y en el siguiente nos dice, en un triángulo ABC, se trata la víctima exterior. Calculé S. A ver, practiquemos el ABC. ABC. Normalmente siempre practicamos triángulos, ángulos, pero si es que nos damos cuenta de que no cumple con los lados, tenemos que borrar el gráfico y hacerlo obtusando. Luego veamos aquí. Se traza la víctima exterior del ángulo exterior. Entonces, prolongamos por aquí. Y aquí es donde se traza la exterior. Que debe interceptar la prolongación de AC en F, como lo dice. De acuerdo. Esto, para hacer víctima, marcamos. Y nos dice, luego se ubica el punto D en AB, de tal manera que DF, o sea, D hasta F, debe interceptar a BC en E, de tal manera que la B sería 2, y B sería 4. Entonces, por aquí, más o menos, ¿no? Y debemos extenderlo hasta llegar a F. Ahí está. ¿Cómo se llama este punto? D igual C. ¿Cuál es mi intercesión? E. B, E, menos 3. Y lo que nos están pidiendo es S. Esto de. ¿Qué podemos aplicar aquí? Tenemos primero el teorema de la biciclista. Entonces, si aquí en el lado AB tenemos 2, 4, 6, entonces al AF le corresponde como un 6K. Y si aquí tenemos BC, aquí le debería corresponder un 3 más XK. Pero tal vez mejor comencemos con el que está más adentro. Vemos en el triángulo BDF, digo BDE, tenemos 4, entonces aquí le corresponde a DF como 4K. Y a DE como es 3, entonces a EF 3K. Y para completar los 4K, ¿de acuerdo? Y ahora sí. Tenemos 4K. ¿Qué tenemos aquí? 6. Ya no puede ser K, sino otra constante. 6M. Y aquí 3 más X. 3 más X. M. Ahora sí, se podría aplicar el teorema de Menelao. ¿Qué nos dice el teorema de Menelao? Bueno, vamos con estas longitudes. Vamos, que 6M no es esta parte. 6M es todo el grande. 6M es todo eso. Ya, ahora sí. El teorema de Menelao, vamos comenzando con esta longitud, luego esta longitud, luego esta, luego esta, y luego la grande. Y esta de aquí, que está fuera del triángulo. Es porque está delimitado por una recta, secante. Entonces, vamos con este orden. 2 sobre 4, por 2 sobre 4, por 3 sobre X. Y luego por X está cayendo en este grandote. 6M. Aquí activa 3 más X. 3 más X por M. Y todo eso igual a 1. De acuerdo. Si lo pasamos por aquí arriba, entonces tendríamos 2 por 3, 6. Y se cancela con el 6 debajo. M con M, se va. Y quedaría 4X para la derecha. 4X igual a 3 más X. En lo que nos quedaría 3X igual a 3. Entonces, X igual a 1. Ya está. Teorema de Menelao y teorema de la directriz. Teorema de la directriz. Siguiente problema. Vemos aquí, que nos dicen, paralelogramo. Entonces, un paralelogramo, así. De acuerdo. A, B. ¿Qué nos dicen? En la prolongación de A, B. De acuerdo. Prolongamos. Se ubica el punto E. Ya aquí estará. Es de, D está por acá. Intersecta A, B, C. Vamos a hacerlo. Esta D. Intersecta A, B, C. Y AC en M, efectivamente. AC. C está por acá. Trazamos la paralela. Es de aquí. AC. Este es N. De acuerdo. Estas dos son paralelas. O que son paralelogramas. Ya. Calcule E, D. E de todo este grande. Si M, N es 9. Y N, D es 15. ¿Qué podemos hacer aquí? Primero, debemos marcar que son paralelas. Entonces, podríamos poner un número por aquí. Y por la Z, alfa. De acuerdo. Ahora, ¿qué sigue? Aprovechar eso de aquí. ¿Cómo podíamos ver? Aquí. El corolario de Tales. Hacemos dos triángulos semejantes. A ver aquí. Vita. Y por la Z, vita. Alfa, vita. Ángulo. Alfa, vita. Ángulo. Entonces, si esto es como 15, aquí también debería ser como 15 por una constante. Y si esto es como 9, esto es 9 por la constante. Así está mejor. Pero si esto es un paralelogramo, 15K, 9K, le faltaría 6K. De acuerdo. Ya tenemos esta relación. Y ahora, Tales, de nuevo. Porque toda esta base es como 15 y esta base es como 6. Entonces, esto sería como 6M. Y esto sería como, a ver. 15 por la línea de la 6. Esta sería 9. 9M. Y ahora sí, podríamos ver que 9 más 15 es esa longitud. 9 más 15, ¿a qué es? Es a 9M. Como, EM, o ED, por así decirlo, el grandote, que es lo que nos está pidiendo, es a 15M. 15M. Entonces, esto se va. Se va a la M, se va a la M. 15 tercias, sacamos. Entonces, quedaría X sobre 5. Sobre 3, 3 más 5. Entonces, X es 8 por 5. Eso es 40. Ahí está. Esta es nuestra clave. Por el corolario de Tales. Y las paralelas, por supuesto. Sigamos. Este de aquí nos dice un triángulo ABC por el punto medio de AB. Graficémoslo. ABC. Punto medio de AB. Aquí. Tras una resta perpendicular a la bicicletriz interna. Interna. Aquí está. Debemos marcar como bicicletriz. Alfa. Interna de D. Y aquí el... ¿Qué se trata? Una recta perpendicular. Perpendicular a quién? Al lado o a la bicicletriz. A la bicicletriz. Entonces, el 90 cae por aquí. Pero como dice recta, hay que extenderla por indefinidamente. Ahí está. Interna de C en Q. Aquí está el Q. Calcule QC. Aquí está. Si... Miren aquí. DC igual a QC. QC. DC. X. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? AB. Mi D6. Roberto. Mi D6. Pero esto es punto medio. Nos han dicho aquí arriba. Entonces, 6 entre 2. 3. 3. ¿Qué más dice? A D5. Listo. Esos son todos los datos. Y tenemos que hallar X con este gráfico. Con este gráfico fácilmente nos damos cuenta de algo. Y si esto es alfa 90, aquí vendría el complemento de alfa. ¿Verdad? Y aquí tenemos alfa 90 y aquí vendría el complemento de alfa. ¿Qué tenemos? Unisósceles. Entonces, aquí también va 3. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué se hace? Teorema de la bicicletriz. Porque aquí hay alfa y en todo este triángulo grande. ¿Qué podemos decir? Que 3 más 3. 6 es a 5. Como 3 más X. Es a X. Entonces, aquí tenemos 6 quintos menos 1. Un quinto. Un quinto igual a 3 sobre X. Entonces, X es 15. Y ya está. Ya se obtuvo el valor. Solo tenemos que aplicar el teorema de la bicicletriz. El siguiente problema dice en un triángulo ABC. AB igual a BC. Eso es unisósceles. A, B, C. La altura BH. La altura BH. Recordemos que la altura de un triángulo isósceles cae en el punto medio. Entonces, marcamos H. Y dice la bicicletriz interior AF. Bicicletriz. Marquemos. Alfa, alfa. F. Intercita la altura BH en E. Si A, E, Mide 6. Y E, F, Mide 4. D, E, Mide 12. Fálcule H. A ver, aquí tenemos alfa y alfa. Pero sabemos de que este lado mide igual que todo este lado. Por eso es unisósceles. Pero en unisósceles, la altura que cae en la base que no es igual a los lados isósceles, determina... Es una bicexis. Entonces, determina ángulos iguales. Vita, vita. ¿Y qué tenemos? Bicexis. Si esto es 6, esto es 4, esto es 12. Entonces, este sería como 6 y este sería como 4. Pero prefiero usar el 12 por el momento. Sería 12 por una constante. Y aquí, 6. Para llegar a 12, por 2. Entonces, 4 por 2. 8. 8 que 8K. ¿Por qué? Porque ahora debemos recordar que es unisósceles. Entonces, 12 menos 8, 4K. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos una... Dice Cris por aquí. AF es dice Cris. Entonces, tenemos como 8 y esto es como 4. A ver, si aquí de 8 pasas a 4, pasas como mitad. Entonces, de 12 pasas como mitad a 6K. En todo este lado, perdón. En todo el lado, a C. Pero como está en punto medio, entonces aquí vendría a ser 3K, 3K. Para que así se cumple la proporción, la proporcionalidad. Hasta incluso en esta bicicletriz. 12K, 8 más 4, 12K. Entonces, esto es como A y esto es como A. Entonces, aquí también debe ser como B, como B. O sea, iguales. Porque es unisósceles también. Pero finalmente, el problema de la bicicletriz. Tenemos 3K es AX. 3K es AX. Como 12K es A12. Entonces, X nos queda que es 3. Por eso elegí este 12. Porque sale más rápido. De acuerdo. Siguiente. El siguiente problema nos dice en un trapecio ABCD, en una circunferencia, un trapecio escrito en una circunferencia. ¿Cuándo se cumple eso? Solo se cumple que el trapecio está dentro de una circunferencia si es que el trapecio es isósceles. Veamos si puedo practicar mucho mejor la circunferencia. Ya, eso es una. Entonces, el trapecio debe ser isósceles. ABCD. ¿Quién es la base menor? BC. Por eso la pongo aquí arriba. ¿Y qué dice? Mide 18 BC. Ahí está. 18. Después, AB mide 12. Por C se traza una tangente a la circunferencia. Entonces, buscamos ese punto. Y vemos una tangente por allí. Ahí está. Tangente a la circunferencia. ¿Y qué más dice? Con la prolongación de AD se va a interceptar. En Q. Calcular de Q. Calcular esta longitud. Muy bien. Si les dije que... Oh, bueno. Si sabemos de que está inscrito... Digamos, este es alfa. Entonces, el arco... Oh, bueno. Por paralela, también sabemos de que esto... Esto de acá va en una dirección, ¿verdad? Va en esta misma dirección. Entonces, este arco, AB, es igual a este arco CD. Por lo que aquí también le corresponde el alfa. Por eso les decía que era un trapecio isósceles. ¿De acuerdo? Entonces, si este es alfa, este es 12, aquí también viene 12. Ya. Ahora, ¿qué pasa aquí? Alfa... Tenemos este ángulo de acá. Tenemos este ángulo de acá y... Podemos hacer aquí. Ok. Ya está. Ya lo vi. Tenemos que... Darnos cuenta de algo. El teorema de la tangente se logra por una sencilla razón. Porque hay una semejanza. Una semejanza que llamémoslo este... Vita. Entonces, a este ángulo también le corresponde Vita. Y se formaría el teorema de las antiparalelas, como le llaman también. Pero bueno. Tenemos aquí un... Vita. ¿Cuáles son las semejantes? A CQ. Y luego vendría CQ. Ahí hay una semejanza. Y se podría demostrar que este... La 12Q al cuadrado sería X por AQ. Pero eso lo vamos a poner aquí. Tenemos 12X. Entonces llamémosle este M. M por... M por X. Pero esto se logra aquí... A ver. Es que AQ mide... A ver, vamos a hacer esto, ¿no? El triángulo A CQ es semejante al triángulo... Veamos. ¿Por qué A CQ? Vita. ¿Quién le corresponde Vita? Vamos desde C, D, C, D. ¿Quién le corresponde lo puso? Ahí va. A CQ, C, D, Q. Este lo puso. Y luego al final, el ángulo menos Vita. Bueno... Ya. Aquí podemos resolver que... A ver. ¿A quién se le pone el obtuso? Al obtuso se le pone AQ. Y al obtuso también se le pone MX. O sea, es el X multiplicado por alguna constante. Ya. ¿Y a quién se le pone... A ver. Se le pone el obtuso y ahora ¿cuál tenemos? Tenemos un 12. El 12 se le pone al Vita. ¿Y cuál es el Vita de cuál? El Vita de... Bueno, queremos AQ, Vita, Vita. Vita creo que es el que corresponde. A ver. A Q. Y entonces MX. A Q, MX. Se le corresponde Vita. Y a Vita se le pone X. Entonces de aquí escribimos MX, MX en el cuadrado por X. Si AQ mide M al cuadrado por X, entonces este pequeño segmento mediría M al cuadrado menos 1, todo eso por X. Ahí está. Ahora podemos aplicar el producto de lados. O bueno, el teorema de Ptolomeo. El teorema de Ptolomeo. El teorema de Ptolomeo. El teorema de Ptolomeo. Entonces en este teorema hacemos AB, 12, por el que se le pone 12. Lo palado sería igual a 18 por el que se le pone 18. Un momento. Es este por este más este por este. Y se debe ser el producto de las diagonales. Pero las diagonales tienen igual. Pero la diagonal, ¿cómo la llamo? La diagonal, también debe seguir el patrón de su mejor. A ver, aquí está, a ver, digamos, aquí está se lo pone como 12, y a Vita se lo pone como X. A Vita se lo pone como X, entonces la constante es M. Y aquí se lo pone X, entonces la constante es M, y se lo ponía 12, entonces M por 12. Ahora sí, la diagonal mide M por 12 o 12 M. 12 M por 12 M, entonces M cuadrado. Y ahora sí, ¿qué podemos hacer aquí? Y factorizar 12 cuadrado, y nos daríamos cuenta de 12 cuadrado, por M cuadrado menos 1, sería 18 M cuadrado menos 1. Pero se cancelaría el M cuadrado menos 1, y nos quedaría simplemente 18X igual a 12 M. Entonces, X debe ser, a ver, esto es 9 por 12, ¿bien? 2 por 12, y 6 por 12. Ahí está. O sea, el teorema de Ptolomeo y la semejante. Sigamos con este problema, el que dice, tengo lo ABC, AB, nivel 9, D, C, nivel 10, y AC, 8. A ver, ¿es obtuso o es acutando? Vemos cuál es el mayor. Lo vemos el cuadrado. Los restantes, 9 al cuadrado, 9 al cuadrado, aquí nos vamos a ver que esto es muy importante. Porque 10 al cuadrado es 6 al cuadrado, 9 al cuadrado, entonces 9 al cuadrado es mayor a 6 al cuadrado. Entonces ya, sabemos de que esto es un triángulo acutamiento. Ya, entonces aquí nos ubicamos un acutándolo. A, B y C. Se traza una recta paralela al cuadrado, A, B, que intersecta ABC y AC entre el Q. Trazamos la paralela y que contiene el incendio. Primero ubicamos el incendio. Dice Cris, dice Cris, este es el incendio. Ya, pero dice que pasa por el incendio, la paralela A, B. La paralela F. Paralela. Paralela. Hacemos esto para mostrar que es una paralela. Ahora sí. Van en esa dirección y determina cuál es. En B, C corta en C y en AC corta en Q. ¿Qué tenemos de especial del incendio? La A dice C. Alfa, alfa. Vita, vita. Pero por haber una paralela debe haber una Z, alfa, y también viene alfa. Vita, aquí viene vita. Y que tenemos isósceles. Pero también debemos recordar que esto es un incendio y también hay una proporción. El teorema del incendio. ¿Por qué? Vemos nuestro triángulo ABC. Entonces, por el teorema del incendio. El teorema del incendio dice, vamos a hacer esta división que tiene B, C. B, C es 10. Y en otro lado es AC. AC es 8. Y tienes la base AB. AB, miren, 9. Esto es 18 sobre 9, 2. 2 sobre 1. Entonces, la proporción de este... Bueno, en realidad, posiblemente se trata de usar el string también. Y entonces, este segmento es como 2 y este segmento es como 1. Pero se reparte aquí también. Bueno, tratemos de marcar esto. Acá, y esto es común. Ya. Y esto es así. ¿Qué más podemos ver? Podemos, a ver, tenemos... Ah, ya. Tenemos esto. Tenemos que AC es 8. Entonces, si este es 8, aquí tendría un M más 4 sobre 3M. Y eso debe respetar la relación de 1 a 2. Pero como es 8 en total, entonces 8 sobre 3. 8 sobre 3. Y esto, 16 sobre 3. ¿Para qué sumado? Ahora sí me ve. Los 8. 8 más 16, 24. Y entre 3, 8. Cumple la relación de 1 a 2. Ahí está. Y eso también debe pasar con BC. BC es 10. 10 entre 3. 10 entre 3. Y esto, 20 entre 3. Cumple la relación de 1 a 2. ¿Y qué más? Nos están pidiendo PQ. Entonces, como es un isósceles, PQ simplemente valdría la suma de todos los segmentos. ¿Cierto? 10 más 8 sobre 3. 18 sobre 3. Esto es... 18 sobre 3. Digamos. Este problema de aquí nos dice 2AC igual a 3CE. Bueno, entonces AC es como 3. Como 3. Y CE es como 2. ¿Qué podemos hacer aquí? Nos están pidiendo Aves o BDE. ¿Y cómo hallamos eso? No tenemos otro ángulo, ¿verdad? Que nos indique que puede haber semejante. Pero lo que yo puedo ver es que puedo trazar una paralela y puedo formar una bicicleta. Porque ahí tengo el ángulo. Y entonces, como está aquí la paralela, tendríamos bicicleta, cita, cita. También tenemos... ¿Qué más? Que por ser bicicleta, digamos. Este 3K lo voy a apartar un poco. Voy a poner aquí más abajo. ¿De acuerdo? Si esto es 2K y esto es M por K. Entonces, esto valdría como... Sería proporcional con el problema de la bicicleta, como 2T y aquí MT. ¿Pero qué vemos aquí? Que como esto era paralelo a este de aquí. Aquí vendría, no sé, un alfa. Y aquí también un alfa. Y se cumpliría la semejanza. La semejanza sería que a cita... O bueno, a cita se le pone como un K y alfa... Y entre alfa y cita es como un T. Entonces aquí es lo que pasa, ¿no? Tenemos el lado de abajo, MK. Para ser MT, solo se multiplica por T y se divide entre K. Entonces aquí igual, 3K por T sobre K. 3K por la constante de proporción. En realidad, se volvería 3T. Y nos está pidiendo AB sobre D. O sea, 3T sobre 2T. Esto es 3 menos. Que era justo lo que estaba por aquí, ¿no? Que es lo mismo que digamos a c sobre c. Se mantiene esa proporción de 3 menos. ¿Qué iba a pensarlo si no trazábamos la paralela? Siguiente. Entonces, en este problema de aquí, nos están diciendo que en esta circunferencia de centro O nos tienen calcular PQ si nos dan estos datos a P5 y a B6. ¿Dónde encontramos alguna semejanza? ¿Qué podemos hacer? Esto no es una circunferencia, sino una semicircunferencia. Por lo que recordemos que además 90 grados, 90 grados. ¿Qué más? Encerramos esto de aquí. Lo encerramos. Y tenemos aquí un ángulo alfa que nos damos cuenta. Por aquí, el ángulo alfa. Y luego pasaría por acá también. Por la propiedad del arco capaz. O el arco que se obtiende y el ángulo escrito. ¿Pero dónde están los semejantes? A ver aquí. Aquí tenemos un triángulo que tiene 6, 5. Y este ángulo de acá. Ya no aprobita. Quita por aquí. 5. Este ángulo choca, rebota. Estaré por acá. Y este ángulo obtuso. ¿Dónde más podemos verlo? Vamos a verlo por, a ver. ¿Dónde más podemos ver otro semejante? 6, 5. Alfa. Alfa. Un momento. Alfa y vita son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque esto sería 90 menos alfa. Y para completar los 90, solo le faltaría alfa. Entonces este también es alfa. Ya tenemos algo con que empezar. Alfa, 90 menos alfa. Obtuso. Alfa. Alfa obtuso. Necesito ese obtuso. Y aquí está. Aquí está la cosa. Esto es un vita. Esto es un alfa. Esto es alfa, vita. Entonces, vita, alfa. Este de aquí es el obtuso que estoy buscando. Ese es el obtuso que estoy buscando. Y entonces ya tenemos la proporción. AB. Es A. AP. ¿Cómo? 6 es A5. Pero AB se lo pone A. Al obtuso. Y A5 se lo pone el alfa. Entonces vamos con ese orden. Obtuso. El gran dote de aquí. Se lo pondría este 5 más X. Y al alfa. Se lo pone 6. Ya tenemos nuestra ecuación para hallar X. 6 por 6. 36. 36. Sería 5 por 5. 25 más 5X. 36 menos 25. 11. Igual a 5X. Multiplicamos por 2. 22. Igual a 10X. Entonces X es 2,2. Aquí está. Ese fue un problema. Y este de aquí. ¿Cómo lo llamo? Nos están diciendo que en la figura PC. Es lo que nos están pidiendo calcular. Y O es el incentro. Si es el incentro. Entonces. Digo. El circuncentro. Perdón. Si le trazamos una perpendicular al lado. Debe partir en su punto medio. Pero ¿qué nos dicen? MC es 4. Y AM es 5. 5 más 4. 9. 9 entre 2. 4.5. Entonces esto de aquí sería 1 medio. Y esto de aquí sería 4 más 1 medio. 4 más 1 medio. Más 1 medio. 5. Cumple. Ya. ¿Y ahora qué hacemos? Vemos esto de aquí. Que este ángulo. Llamémoslo alfa. También debe ser alfa. Por la propiedad del circuncentro. El circuncentro. Es. Se describe una circunferencia. Y por eso. Alfa alfa. Por eso es que hay sócios. Porque esto es radio. Y esto también es radio. Por eso es que el alfa alfa. Bueno. Pero ¿qué más podemos ver? Hay un inscriptible. ¿Por qué? Porque aquí hay 90. 90. Dos ángulos opuestos. Tomen 180 en un cuadrilátero. Entonces el alfa. También debe pasar por aquí. Pero ¿qué más? Que este 2 alfa. Es el doble del ángulo. Que está aquí. Ya saben. La propiedad de la circunferencia. Aquí tenemos alfa. Y tiene un arco de AC. Y AC es 2 alfa. El 2 alfa pasa al central. Como 2 alfa. Y por eso ahí lo tenemos. Y aquí tenemos alfa. Aquí tenemos alfa. Y aquí tenemos. Llamamoslo Vita. Tenemos dos semejantes. Tenemos una semejanza. De. Diángulo. A ver. ¿A quién se lo pone? A alfa. A alfa se lo pone. A C. ¿Y a quién se lo pone? A Vita. A Vita se lo pone. A B. ¿O qué más? ¿Qué nos están pidiendo? No. A B no debería usarlo aquí. Debería usar el otro ángulo. Ya. Porque el AC ya lo tengo. Y tengo que usar otro dato que me están pidiendo. O tengo. B C. B C sería mejor. Entonces a veces se lo pone al ángulo que falta. Aquí. ¿Quién es el ángulo que falta? Este de aquí. ¿Quién es el ángulo que falta? Este de aquí. Son iguales. Ya. Entonces. Al ángulo que falta. Se lo pone B C. Que es lo que queremos hallar. Y a quién se lo pone. A alfa. Se lo pone N C. Y a quién se lo pone. El ángulo que queremos. También. 4. O mejor dicho. M C. Que vean. ¿Cómo se resuelve? M C. De acuerdo. AC es. 9. 5 más 4. B C. Es lo que nos están pidiendo. X. N C. Es la mitad. Porque nos están diciendo que B N. Es N C. Es congruente. Entonces. Aquí voy a ir. Sobre. M C. M C es 4. Ahí está. X cuadrado. 9 por 4. 36. Por 2. Sacamos la raíz. La raíz de 2. Igual a X. Esa es nuestra clave. De acuerdo. Esos han sido los problemas. Espero que les haya gustado. Este es un tema. Muy recurrente. Y. Requiere de muchos teoremas. Aunque también. De recordar triángulos semejantes. ¿Qué es lo especial de aquí? ¿Por qué decimos se le opone a alfa? ¿Se le opone a dita? Es que en realidad estamos usando un teorema del seno. Entonces. AC. Es. Es. Es al seno de alfa. Como B C es el seno de este ángulo. Ya vamos a explicar. Es al seno de dita. Pero como se lo ponen a los lados. De los. O sea. Los ángulos opuestos. Entonces. Por eso simplemente nos concentramos en. Los lados. Pero si nos pudieran hallar ángulos. También podríamos incluir esto. Y nos ahorraría mucho trabajo. Por eso. Ustedes tienen. No sé. Tienen. Un alfa. Un dita. Un cita. El teorema del seno simplemente hace un triángulo semejante. Se lo ponen a los lados. Seno. Seno del ángulo. Seno de dita. Seno de alfa. Pero profe. No todos los triángulos miden. Como seno. Porque el seno va entre. En un lado. Va como cero a uno. O un medio. Y esos valores. Bueno. Simplemente es multiplicar constantes. A cada. A cada uno. Y entonces. Ahora sí. Podemos poner el valor que queramos. Acá. Seno de alfa. Le tres. Entonces. O tenemos un K. O tenemos un alfa. Y así podemos saberlo. Pero lo que se mantiene. Es la constante. O sea. La constante se puede desaparecer. Para tener la idea. De la proporción. Y es proporcional a los senos. Los lados son proporcionales a los senos. Que a los ángulos opuestos. Tita. Opuesto al lado. Seno del tita. Y así. Por eso. Si recordamos. Que se ve muy visual. Con eso también salen los problemas. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Esto ha sido todo. Gracias. 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 Gracias.